El Puerto 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 Con cualquier fragilidad El amoría y el emprendimiento En las minutadas, las minutadas, las minutadas En las minutadas, en las minutadas En la botella me refiero Y cada vez que voy más bien Horribles son las cuentas que se llevan Todos mis ingresos Es una pena verte tan neulógica Y tan violenta Yo cada vez me voy más lejos Hoy cada vez me voy más lejos Cuando los cotidianos se transportan En mi dispuesto Me sorredo en el cuento En las minutadas, si me siento En las minutadas, me reviento En las minutadas, me reviento En las minutadas, me reviento Para despedar mi escudo corazón Mi escudo corazón ¡Vamos! 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 ¡Gracias!